Raptor es el nombre que le dio Ford a la versión más rabiosa de su famosa pick-up de tamaño completo, la Ford F-150. Esta fue un éxito desde su lanzamiento hasta el día de hoy en varios mercados alrededor del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Pero Ford necesitaba una pick-up más pequeña para entrar a competir en mercados donde las pick-ups grandes no son tan populares. Por eso crearon la versión Raptor de la Ranger. Pero la fórmula cambió. Ahora el motor no es lo más sorprendente. Se han concentrado en la suspensión y en todo el equipamiento off-road. Este modelo llega como uno de los tres primeros modelos de Ford Performance, una nueva línea de vehículos de alta performance de la marca americana que presentaron hace poco en el Perú. Hoy en AutoTV vamos a conocer a detalle esta nueva Ford Ranger Raptor. Pero antes de arrancar, te sugiero que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des a la campana para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos estrenos. La Ford Ranger que todos conocemos se produce en Argentina, pero esta versión especial denominada Raptor es importada desde Tailandia, desde donde nos llega al Perú y también al resto de mercados como por ejemplo el europeo. El principal cambio en esta versión es la suspensión. En el eje trasero reemplazan los muelles por amortiguadores Fox de competencia con resortes helicoidales. La suspensión incluye brazos longitudinales y transversales, pero sin reemplazar al eje rígido. Adelante también tiene los amortiguadores Fox en una suspensión independiente, modificada para ser más capaz fuera del camino y que está montada sobre una estructura de aluminio. También hay algunos cambios estéticos y de dimensiones que los pasaremos a ver a continuación. Por fuera lo que primero nos damos cuenta es la enorme parrilla que tiene, típica de las versiones Raptor, lo mismo pasa con la F-150, el logo de Ford grande al centro, que tiene por supuesto entradas de aire. También tenemos especial para esta versión, este parachoque de todoterreno, especial para todoterreno porque tiene un mucho mejor ángulo de ataque. Son 4.1 grados más que las versiones normales de la Ranger. Después también tenemos los faros en tecnología Zenón con las luces diurnas en LED. Y tenemos también aquí nebrineros en LED. Después más abajo tenemos protección en aluminio para proteger todas las partes de abajo y también ganchos para remolte, dos ganchos, uno a cada lado. O sea, está totalmente preparada para irte fuera del camino. Tiene 18 centímetros más de ancho que la Ranger convencional, son 2 metros 3. Aquí por el lado de lateral también tenemos un disipador de calor, son huecos, no tenemos entradas, pero sí hay un hueco para que disipe calor del motor. Los neumáticos también enormes, todoterreno, también hacen que se vea más alta la camioneta. Y también crece en altura, son 1 metro 87 de alto. También tenemos estos estribos off-road de fierro, que tienen el logo de Raptor que se repite por todo el modelo. Por supuesto que esto es Kiles, tenemos la llave en el bolsillo y podemos abrir y cerrar simplemente apretando este hueco que hay aquí en la manija como pueden ver o agarrándola para que se abran, pero sí, eso sí, no se abaten los espejos que tienen luz grande aquí. En la maletera, ganchos también para remolque, dos, uno a cada lado. También un parachoque especial para off-road con sensores. Esto es bueno porque viene preparada la camioneta para off-road y no tienes que ponerle un parachoque especial porque te quita los sensores. Este es un parachoque especial con sensores. Eso es lo bueno de tener todo original. Tenemos dos luces aquí también. La maletera se bloquea con la llave. Hay que abrir la maletera con la llave para recién poder abrirla. Comodísimo. Esto acá es lo que dejamos de lado, ¿no? La capacidad de carga porque está totalmente centrado al off-road. Entonces vamos a poder cargar máximo 758 kilogramos, que mucho menos de lo que carga la versión convencional. Son 740 kilos menos. Igual pasa con la capacidad de remolque. Solo puede remolcar 2.500 kilos, que también son como 850 kilos menos que la versión convencional. También tenemos una luz arriba que la podemos activar desde adentro de la cabina para poder iluminar toda la parte de la tolva. Y también una entrada de 12 voltios y ganchos. Así que es bastante cómoda esta tolva para llegar cosas, pero eso sí, no para cargar tanto. Bueno, ya sentado aquí en la segunda fila. La verdad es que es bastante cómoda, sobre todo sabiendo que es una pick-up. También los asientos son de muy buena calidad. Tienen cuero con costuras en azul. En la parte central tenemos una entrada de 12 voltios y otra que es un tomacorriente real de 230 voltios o 150 watts. Aquí está el apoyabrazo central con dos posavasos también, forrado en cuero con las costuras azules. Bueno, y antes de irnos al frente, quería contarles sobre este auto que es totalmente nuevo. Y va un auto nuevo, hay que protegerlo. Por eso yo confío en Rimac. Con pago por kilómetro puedes adquirir paquetes desde 3.000 kilómetros al año y así pagar 50% menos que un seguro vehicular de Rimac sin límite de kilometraje. Y disfrutando de la misma cobertura y asistencia. Increíble. ¿Quieres saber más? Ingresa a Rimac.com o conversa también con tu corredor de seguros. Y recuerda siempre, con Rimac todo va a estar bien. Ahora sí, vamos. Los asientos son abutacados y de diseño especial para la versión con el nombre Raptor bordado atrás. Son de cuero sintético de dos colores y con costuras azules y al centro llevan alcántara. Estos son bastante envolventes y ayudan para no moverse del asiento, sobre todo cuando pasamos por terrenos irregulares. Ambos asientos son regulables eléctricamente en 8 posiciones y cuentan con calefacción. Las puertas, al igual que las otras Ranger, son plásticos duros, pero con acabados en ecocuero. El timón es parecido al que ya vimos, pero cambian algunas cosas para esta versión, como la inclusión del logo de Raptor abajo y la línea roja al centro, un detalle que usan algunos autos de carrera. Está forrado en ecocuero y continúa con las costuras azules. Es un volante multifunción bastante completo y por detrás lleva dos espectaculares levas para los cambios secuenciales. Estas son de magnesio de muy alta calidad y se sienten muy bien al tacto. Lo único que le falta a este timón es la regulación telescópica. Algo que sí cambia por completo es el panel de instrumentos. Este lleva, a diferencia de la clásica, dos relojes muy claros con agujas anaranjadas fosforescentes. Todo el instrumental está hecho con muy buenos materiales y se ve bastante deportivo. Al centro de los dos relojes tenemos la computadora a bordo de 4,2 pulgadas y de una excelente resolución. Aparece el nombre Raptor y el eslogan con una animación que parece video. Aquí tenemos información de viajes, de consumos, puede regular las asistencias a la conducción y también encontramos un interesante gráfico que nos indica si la tracción 4x4 ha sido engranada y también la inclinación lateral y longitudinal. El tablero se siente de buen armado y los plásticos aquí son más suaves. Al centro lleva la pantalla de 8 pulgadas que es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. También equipa Sync 3, el sistema de infoentretenimiento más actual de Ford. Puedes controlar por ejemplo hasta el climatizador dual por gozo. Este también se puede controlar por medio de la pantalla táctil o con botones reales más abajo. La palanca de cambios lleva cuero en el pomo y en el forro. Este con costuras azules nuevamente. Más arriba encontramos botones importantes para el manejo off-road. Desde aquí podemos desactivar el control de tracción. Este tiene dos niveles, hay que quedarse apretando algunos segundos para desconectarlo por completo. También está el botón para bloquear el diferencial trasero y el de asistente de descenso que también equipa. Más abajo, la perilla que engrana la doble tracción. Esta tiene tres posiciones. Dos H, cuatro H y cuatro low. Al centro dos posavasos, freno de mano convencional forrado en cuero y un apoyabrazos con dos compartimentos. Ahora sí, llegó el momento de probarla en ruta. Primero la llevamos a la ciudad para ver qué tal se comportaba entre las angostas calles. Si bien puede parecer algo complicado maniobrar tremendo vehículo de más de 5 metros de largo, la verdad es que se lleva bien con la dirección eléctricamente asistida y sobre todo con la suspensión especial que equipa. Si bien está regulada para recibir golpes fuera del camino, para calles accidentadas como las nuestras, está más que bien. Los rompemuelles los pasa como si no existieran y todo eso en conjunto te da un andar mucho más relajado que cualquier pick-up con muelles. Los pasajeros de atrás también agradecerán esta suspensión que los lleva como si estuvieran en la parte trasera de una SUV. Otro punto a favor es el motor, que es de última generación. Son los últimos motores diésel que ha producido Ford, la gama EcoBlue recién lanzada en el 2018. Estos vendrían a reemplazar a los Duratorque, que son los que utilizan las versiones comunes de la Renault. Este tiene inyección electrónica directa de combustible, tipo Common Rail, y dos turbos con geometría variable e intercooler. Este tiene varias mejoras para reducir la fricción, aumentando eficiencia, y también para reducir vibraciones que aportan a un manejo más relajado en ciudad. También cuenta con el sistema Start-Stop, que tienen los mismos beneficios, mayor eficiencia y cero vibraciones en los rojos. Bueno, ahora ya estamos rumbo al sur, a Chilca, para probar esta Ranger Raptor en las dunas. Pero por mientras, vamos a disfrutar de la camioneta y les voy a contar qué tal anda en carretera también. Los neumáticos de estilo off-road no son de los más cómodos en carretera. El sonido del rodamiento será siempre mayor a la de neumáticos para pista o mixto. También, la pick-up pierde un poco de eficiencia en el frenado, pero para contrarrestar estos puntos en contra, que son inevitables si tienes una pick-up con el debido equipamiento off-road, Ford trabajó en varios puntos. El mayor ancho de trocha aporta para la estabilidad que se pierde con las llantas, y equipa discos grandes de frenos ventilados adelante y atrás. Raro en una pick-up. Bueno, una de las cosas que ha cambiado y que es importante, le han puesto para la Raptor la caja de la Raptor F-150 de 10 velocidades. Realmente extraordinaria. No solo para el off-road, sino también para, por ejemplo, ahora en carretera, nos vamos tranquilos en el décimo cambio, el motor va muy suelto y me permite ahorrar mucho combustible, ser muy eficiente al andar. También cuando entremos a las dunas, no vamos a tener que ni bajarnos del vehículo para ponerle la 4x4, porque con esta perilla simplemente avanzando, con el sistema que ellos le llaman Shift-by-Fly, cambias a 4H y los blocajes cambian para poder activar la 4x4. También tenemos para la carretera, control crucero, por supuesto, para ahorrar más combustible aún, para hacerlo más eficiente el vehículo, te vas en control crucero a una velocidad constante y el vehículo es más eficiente todavía. Así que tenemos este motor 2 litros, que es lo suficientemente potente para la carretera, para la ciudad y también para las dunas, y al mismo tiempo es bastante eficiente. Ya llegando, primero tuvimos que pasar por trocha y pisamos el acelerador para ver la respuesta. A pesar de saber lo que nos esperaba, igual nos sorprendió cómo copia la suspensión. Este modelo equipa varios modos de manejo que se pueden elegir desde la computadora a bordo. Para este caso, el modo baja fue el ideal. Baja se refiere a las competencias de Estados Unidos de off-road, como la baja 1000 en California, por ejemplo. Aquí mostró los 210 caballos de fuerza que tiene este 2 litros. Después, a bajarle la presión de los neumáticos a 20 libras y listos para entrar a las dunas. Bueno, ahora sí llegó el momento esperado, el momento de la prueba fuera de terreno, que es el hábitat natural de esta versión de la Ranger, la Ranger Raptor. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas off-road, como por ejemplo los neumáticos. Son all-terrain, son neumáticos todo terreno por la huella. También la medida son 285, 70, 17, aro 17 pulgadas. Miren el perfil que tiene aquí. Esto nos permite poder bajar más los neumáticos y tener más superficie de contacto arriba, más de lo que ya tiene, que son 28.5 centímetros. Con estas BF Goodrich All-Terrain no vas a tener ningún problema. Los aros también de ancho tienen 33 pulgadas y son de diseño off-road para que justo cuando tengas el neumático bajo, como lo hemos bajado ahora nosotros, puedas no desenllantar tan fácil. Porque es fácil desenllantar cuando tienes el neumático bajo. Si doblas muy fuerte, desenllantas arriba en la duna. Si hay dos llantas desenllantadas, ¿qué haces? Bueno, estos aros son especiales para off-road. También tienen mejores frenos. Tenemos un mejor ángulo de ataque. Podemos ver este ángulo de ataque. Es 4.5 grados más que una Ranger normal. Son 32.5 grados de ángulo de ataque. 24 el ángulo ventral y 24 también el ángulo de salida. Este parachoque especial para off-road, creado y diseñado por Ford. Tenemos la suspensión que está hecha de aluminio, también una base de aluminio y tiene los amortiguadores Fox de 2.5 pulgadas que tienen 30% más de recorrido. La verdad es que se ve increíble y ahora vamos a probarla a fondo para ver cómo funcionan todo este equipamiento off-road que equipa la Raptor de Ranger. Vamos. Fuimos en busca de zonas un poco complicadas para poder probar bien esta suspensión y si es que el motor, que en números es pequeño, era suficiente para divertirnos en las lunas. Bueno, y ahora estamos en una zona un poco calaminada. Realmente es alucinante la suspensión de esta Raptor. Normalmente estaríamos en una pick-up aquí saltando, como es normal, porque las pick-ups están hechas para eso, para cargar. Pero aquí le han quitado un poco de capacidad de carga para hacerla más capaz en el off-road. Buscamos paredes de arena para poner la Ranger Raptor a prueba y nos volvió a sorprender la potencia. Pudimos subir bastante alto y llevarlo a velocidades constantes, sin que el motor pierda fuerza hasta el final. Vamos a probar aquí. Podemos subir. Eso es. Ahí estaba esperando el golpe con todo y todo lo absorbe. Estos amortiguadores Fox, realmente increíble. Y también toda la regulación de la suspensión está hecha por Ford para meterla a la duna, para meterla a las rocas, a lugares complicados. Eso sí, es necesario quedarse presionando el botón de control de tracción por unos segundos para quitarle esas asistencias que se vuelven pesadas por momentos. Pero el modo de manejo arena es realmente bueno para estas situaciones. Los paddles se sienten bien, pero con tantas marchas a veces te puedes perder en medio de una trepada. Ahora estamos probando a fondo. Y sube como... Sí, nada, es verdad. Nada que criticar del motor, que es el punto más criticado de esta Raptor. Porque es una Raptor y el Raptor para todo el mundo es 450 caballos de fuerza. Aquí solo tenemos 210 caballos de fuerza, pero es un motor de última generación, motor Panther, a pesar de que hay un motor 3.2, pero tiene solo 200 caballos, tiene 210, o sea, lo han exprimido más. Es un motor biturbo, mucho torque también para que salga. Con el modo arena, todos los sistemas se regulan para este tipo de situaciones y los cambios se dan a muy altas revoluciones. Algo que necesita este 2 litros biturbo que entrega todos esos 500 Nm de torque a 2.000 rpm. Los otros 5 modos de manejo son el normal, trepada en roca, nieve, sport y baja. Más adelante pasamos por dunas más grandes y donde la suspensión copiaba todas las imperfecciones del camino. Realmente increíble la suavidad del andar de esta Raptor en arena. Después subimos un poco la intensidad de la exigencia y logramos despegar algunos neumáticos del suelo. Y la caída fue como si estuviéramos sobre un colchón. Impresionante. En cuanto a seguridad, este modelo equipa frenos ABS con EBD, 6 airbags, asistente de partida en pendiente, columna de dirección colapsable y barras de protección contra impactos en las puertas, control de balanceo de trailer, control de carga adaptativo, control de estabilidad, control de tracción, control antivuelco, control de descenso, diferencial de deslizamiento limitado electrónico, bloqueo de diferencial al 100% y sistema de monitoreo de presión de neumáticos. Es realmente una pick-up lista para la aventura y por qué no, para alguna carrera de rally rate. Eso sí, tendríamos que ponerle seguridad de competencia. Pero en cuanto a performance, está lista para lo que sea. El costo de esta nueva Ranger Raptor es de $54,990 dólares. $10,000 dólares más que la versión más equipada de la Ranger suena mucho. Pero hay que tener en cuenta todo lo que hay por debajo del chasis. Si prefieres comprar una estándar y equiparla para que quede así, tal vez estaremos hablando de precios similares. La ventaja de la Raptor es que ya viene de fábrica y con toda la garantía, sistemas y tecnología de la marca. Bueno amigos, ese fue el video a la nueva Ford Ranger Raptor. Espero que hayan disfrutado de esta prueba. Y si te gustó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal dándole clic a este botón. Y si quieres ver más videos, sigue los siguientes enlaces. Nos vemos. ¡Gracias!